Si aún no sabes qué es un arrecifre de coral, déjame contarte. Los arrecifres de coral son estructuras sólidas y resistentes a las olas, y son creados en parte por colonias vivas de pólipos de coral, unos organismos diminutos y columna vertebral emparentado con las anémonas de mar. Los pólipos sintetizan y excrementan carbonato de calcio, desarrollando un exoesqueleto duro que a lo largo de generaciones contribuye a la formación de arrecifes. Los arrecifes de coral se suelen formar en lugares tropicales y subtropicales, donde se dan las condiciones adecuadas para los pólipos de coral y los organismos de arrecife asociados a los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!